Pues amigo de Conexión, ahora resulta que de víctima el señor se siente el día de hoy. Si fuiste un victimario durante todas las elecciones, durante todo el proceso electoral hasta el 6 de junio y hasta el día de hoy, y hoy el señor sí quiere sentir la víctima y que me están haciendo y pobrecito. Lorenzo Córdoba dice que es increíble que Andrés Manuel busque una reforma electoral. Con todas las pillerías que cometieron durante esos dos meses, en el mes de mayo, en el mes de abril, donde constantemente estuvieron atacando, sobre todo a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué cree que se nos olvida? La situación de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, de Raúl Morón y de más de 60 candidatos, que en ese momento se las quitaron, porque los traías con lupa a cada uno de ellos, por interpretaciones de tu ley, porque tú así lo veías, porque aplicaste la máxima, en vez de aplicar la mínima, mientras le aplicaba la mínima ya a Luis Donaldo Colosio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde a Samuel García también le aplicaba la mínima, o te hacías de la vista gorda, mientras acá le aplicabas con todo el rigor, por 12 mil pesos, dizque de una publicación en Facebook. ¿Qué crees que no se necesita una reforma electoral para parar todas las pillerías? Porque lo que tú le llamas democracia, no lo es, porque la democracia es para que ganen los sinvergüenzas y corruptos de todo, que todo el tiempo nos estuvieron gobernando. ¿A eso? ¿A eso le quieres seguir apostando? Pero no solo eso, amigo de Conexión, fue lo que dijo en este día, le presento aquí, en este momento, cómo él y Ciro Murayama se hacen las víctimas ahora de la situación en la cual ellos han sido, vuelvo a repetir, los victimarios de toda esta situación de democracia que ellos nada más ven de esa manera. Ahora acusan a la Unidad de Inteligencia Financiera de que los está espiando. Yo le pregunto, es un servidor público, usted y el otro, y siempre deben de estar en el ojo del huracán, auditados, vigilados, de cómo viven, en qué gastan, porque en el servicio público esas son las reglas. Cuando un personaje empieza a tener contubernios como los tenían ellos, con la ala conservadora y empresarial de este país, pues siempre eso huele a mal. Y siempre eso determina si a una persona, si se le audita o se le investiga como quiera. Pero eso es natural en el servicio público federal que le quede muy claro. Todos están al escrutinio público de esta nación. Pasemos a ver cómo está el lloriqueo en estos momentos y todo a raíz de una investigación de una periodista de esas vendidas que trabajan ahí precisamente en el diario representante de Univisión, pero columnista de El Universal y del diario Reforma. Penilei Ramírez, que estuvo ahí con López Gatel días antes y la puso en su lugar, si recuerda. La Unidad de Inteligencia Financiera envió a la prensa un aviso diciendo que no investigan a Ciro Murayama y a Lila Damos, pero oficios de investigación llegaron al sistema bancario del país con fecha 23 y 24 de junio. Ellos, sus familiares y sus colaboradores tienen carácter de investigados. Y si se ve una anomalía, ¿qué no dijo el presidente? Persígala porque es por oficio. Si se ve una irregularidad, ¿no se tiene que investigar Penilei? Vamos a responder qué fue lo que dijo Ciro Murayama y el señor. Primero, Ciro Murayama se expone de víctima. Dice, resulta que el gobierno usa la Unidad de Inteligencia Financiera para ver cómo atacar. No, no te están atacando. Nomás están haciendo su tarea. Pues que vayan a fondo porque nada hay que ocultar. Tengo las manos limpias y la frente en alto. Y sobre todo, la convicción de seguir siendo el consejero del INE México Autónomo Independiente del Poder en turno. Adelante, señor, hasta donde la Liga estire y pone ahí la investigación de la señora Penilei Ramírez. ¿De qué se asustan tanto? Luego viene su cómplice, Lorencito Córdoba. Va todo mi respaldo y solidaridad a mi colega y amigo Ciro. En una democracia no es aceptable el uso de las instituciones del Estado con fines políticos. Todo es político aquí. Lo que tú hiciste en las elecciones en abril y mayo en contra de Félix de Guerrero y de Michoacán y demás estados fue con fines políticos. Todo lo que se mueve es político. No se asuste con esa palabra. Lo que sucede en su hogar es política. Lo que sucede en su barrio es política. Lo que sucede en su centro de trabajo también hay política. ¿De qué nos quieres asustar, Lorencito Córdoba? Saca allí, pobrecito de mi Lorencito. Y a Penilei, ahí como lo ve en pantalla. ¿Qué le contestó Santiago Nieto? Es falso que haya instruido una investigación contra Ciro Murayama y Lila Damos. Hubo un requerimiento. Escucha muy bien, escuchen muy bien. Cirito, escucha muy bien. Y Lorencito, hubo un requerimiento como parte del modelo de riesgo del PEPs. Que se aplica a todas las autoridades. Se aplica a todas las autoridades que ha sido cancelado ya. No te asustes. Pero se aplica a todas las autoridades. Eso es claro. Que ha sido cancelado. El modelo detectó irregularidades en un director ejecutivo. Esto se entregará a la OIC. Allá. Tiene que perseguirse de oficio. No es nada más porque seas un figurín en esos lados. Que quede muy claro. Y un saludo a Penny Ley. Esa que fue allá a increpar a López-Gatele más. Se lo presento aquí en pantalla. Aquí lo tenemos. Vamos a escucharla. La Penny Ley como se puso. Recia, grosera y violenta. Así son todos ellos. Están desesperados. Habló cinco minutos y no contestó nada. Los caballeros y damas que están aquí, reporteras y reporteros, han venido durante 15 meses. Usted hoy se aparece y quiere tener primera línea o una respuesta especial o entrevista especial. Decir que un reportero viene no es decir que alguien se aparece. Ayer Penny Ley Ramírez, de Univision, que es el medio con el que se presenta, pero columnista de Reforma y del Universal, nos puso en su tuit. Si México acepta que aprobó vacuna CanSino con rango inferior en el intervalo de confianza, eficacia mínima de 5%, la OMS pide mínimo 30%. Y datos de ensayo clínico en Pakistán, sin saber cuántos de México, dijo hoy H.L.Gatele para servirles en conferencia de prensa ante las preguntas. No fue lo que dije. Entonces lo que me da la impresión, Penny Ley, es que usted está tratando de llevar las cosas para desvirtuar la información que damos aquí al público. Y eso no es correcto. Como siempre le han hecho, desvirtuar, acomodar, el caso es mentir, para seguirle dando comidilla a esa clase media aspiracionista que quiere llegar a un lugar o que se quiere encontrar en un lugar que no son de ellos, pero sin escrúpulo alguno, mintiendo, robando y haciendo una clase de pillerías. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado, así de nerviosa está la ultraderecha y sus voceros como Penny Ley y Victimán, Victimán, haciéndose las víctimas, ya me anda ahí trabando, haciéndose las víctimas, Cirito y Lorencito. Amonos riendo, denle like, suscríbase al canal en esta, se me anda cayendo ya, en esta, anda vivo usted canijo, tranquilo. En esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Amonos riendo y si está en Facebook, manita arriba y comparta por favor. Nos vemos a la próxima. Vemos.